Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía, primera edición de Aviala Televisión y tenemos entrevistas. Quiero saludar en esta mañana a la senadora Virginia Velasco, que es presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado. Está ya lista con nosotros. Senadora, un gusto tenerla en Aviala. Milton Guzmán desde Estudios. Muchísimas gracias, Milton. Un gusto de verte. Un abrazo desde la ciudad del Alto. Y bueno, saludar a todas las hermanas de toda Bolivia, también internacional, que nos escuchan en Argentina, Brasil, en Europa, porque ahí están nuestras hermanas también. Y bueno, pues un día especial para nosotros, pero con mucho dolor. Yo creo que es importante que nos puedan querer respetar los derechos fundamentales, los derechos humanos, los 365 días y no solamente un día nomás, querido Milton. Hacemos eco de esa felicitación y ese abrazo a todas las mujeres que nos siguen en el territorio nacional y también fuera de nuestras fronteras a través de las diferentes redes sociales que tiene Aviala Televisión. Lo decía bien, senadora, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y el objetivo es que el boliviano en general y el ser humano vaya a adquirir conciencia y cambie esa mentalidad machista, lamentablemente, que aún continúa en nuestro país. Pero, ¿qué debe representar este 8 de marzo? Usted lo decía bien, no es necesario una felicitación, un regalo en este día, sino quizá un trabajo más profundo, senadora. ¿Qué debe pasar a partir de esta fecha tan importante? Primero, Milton, que nos respeten nuestros derechos humanos, nos respeten los derechos fundamentales, que nos amen, que nos quieran. No puede ser de que hoy en día son las que las mujeres sufrimos, más allá de que somos mujeres que trabajamos, somos amas de casa, somos médicas, somos educadoras, somos las que aportamos al país económicamente. Somos mujeres muy trabajadoras, somos mujeres que realmente damos día tras día, desde las 5 de la mañana hasta altas horas de la noche trabajamos, Milton. Yo creo que esa es la lucha y la lealtad por la patria, por la lealtad por la democracia, por la soberanía, y siempre hemos sido las mujeres valientes, las mujeres trabajadoras. En ese sentido, yo creo que Milton, por eso yo decía ese rato, ¿por qué siempre nos tienen que quitar la vida? ¿Por qué a los niños, niñas, las que no tienen la voz? Yo creo que en ese sentido se tiene que sancionar y cambiar el machismo patriarcal que existe todavía en nuestro país y en el mundo entero. Yo creo que es importante trabajar desde la casa, con el cambio de chip que tiene que existir, que los hombres no nos tienen que ver como objeto. Hoy en día nos ven como objeto, más allá de las normas que existen, como la ley 348, la 243, la constitución es clara. Lamentablemente no se respeta. Por eso yo pido que tiene que haber justicia, un cambio estructural, trascendental, también en los tribunales, en el Ministerio Público, en la Policía Nacional, en el DIF, que pueda tener hombres y mujeres probas, hombres y mujeres con vocación y no estén lucrando a costillas de los procesos, a costillas de las familias humildes que buscan justicia. En eso estamos trabajando porque nuestro presidente Luis Arce Catacora nos ha instruido que tenemos que trabajar de manera rápida e inmediata de dar justicia al pueblo boliviano y clamamos justicia y vamos a clamar todos los días hasta que tengamos justicia. Y yo creo que es importante trabajar de manera integral también juntos, no solamente desde el Estado Central, las gobernaciones, los municipios, la sociedad civil, la ciudadanía, las organizaciones sociales. Yo creo que es un reto y una lucha que todos debemos encarar. Sin duda alguna, senador, y lo decía usted bien, en la gestión del expresidente Evo Morales se han dado a conocer y se han implementado muchas normas, entre ellas la ley 348. Sin embargo, lo que falta es trabajar en la implementación de la misma. Se está avanzando de a poco, pero este de a poco genera que cada vez tengamos más feminicidios y mujeres que pierdan la vida a raíz de la falta de enseñanza, de la falta de educación, lamentablemente. Hay que dar un golpe de timón, sin duda, a alguna senadora. ¿Qué se tiene que hacer para esto? Por ejemplo, desde la Asamblea Legislativa, ¿cuáles son los temas que están priorizando para este efecto? Bueno, hay que trabajar desde la familia, ¿no? Los valores y principios, el respeto viene desde la familia. Hay que inculcar a los hijos, hay que quererlos, hay que amarlos, hay que educar bien. Y posteriormente viene desde las unidades educativas, que los profesores también tienen que enseñar de respeto profundo. Y el valores y principios, pues es un segundo padre que hemos tenido, todos hemos pasado por él. Y desde las universidades, la sociedad civil también, ¿no? Desde las juntas vecinales, tenemos que empezar a trabajar. Precisamente desde la Asamblea Legislativa, se está trabajando ya, seguramente van a llegar también ciertas modificaciones con la ley 348. Estamos viendo con relación a otras normativas, ¿no? Se tiene que sancionar a los malos operadores de justicia, Milton. Ya hoy día, nuestra ministra de la Presidencia, como preside esta comisión especial conformada por instrucciones de nuestro presidente Luis Arce, ella va a hacer una conferencia de prensa. En ese sentido, yo creo que ya va a anunciar ciertas modificaciones de las normas. Estamos trabajando que se modifique, por ejemplo, el código penal, que se aumente, por ejemplo, los tipos penales, ¿no? También se está incorporando el tema de los consorcios. En aquello ya anunciará nuestra ministra. Entonces, yo creo que desde ahí vamos a trabajar. Pero, Milton, el tema justicia es estructural. Hay que trabajar en la reingeniería, hay que trabajar en acceso a la justicia, desde la política criminal, desde la Policía Nacional, desde las cárceles. Se tiene que trabajar en la evaluación y la fiscalización de los jueces. Hay que ver cuáles son los mejores jueces, quiénes no son, y los que son malos jueces, malos fiscales, obviamente, pues, tienen que ser sancionadas y procesadas y, bueno, destituidas inmediatamente. Y ahí tenemos muchos jóvenes que realmente son probas, jóvenes profesionales que son por vocación y quieren administrar justicia. O sea, hay que dar oportunidad. También hay que trabajar el tema de implementar y ampliar juzgados donde hay focos de violencia, ¿no? Ahí vemos en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, en otros departamentos también. Y paralelamente, yo digo, Milton, hay que trabajar en justicia indígena originaria, campesina, que tiene una jerarquía, igualdad, con la jurisdicción ordinaria. Entonces, debemos trabajar, trabajar cultura de paz, hay que trabajar en conciliación. Son mecanismos que nos va a ir ayudando también, pero el objetivo es cambiar el machismo desde la familia, ¿no? No solamente somos las mujeres. Los hombres también tienen que sentirse porque ellos han nacido de una mujer y ellos tienen que respetarnos y tienen que coadyuvar. Tiene que haber esa armonía, tiene que haber esa complementariedad entre el hombre y mujer, ¿no? Sin duda alguna, hay que cambiar la mentalidad. Como usted lo decía bien, senadora, hay que cambiarle el chip al ser humano en general, porque lamentablemente esto viene desde la familia y poco a poco hay que trabajar este tema. La justicia es simplemente el que va teniendo problemas a raíz de la violencia que se genera, de casos de violación, de casos de agresiones hacia las mujeres y que muchos casos terminan en feminicidio. Y por supuesto las leyes también hay que comenzarlas a trabajar. Uno de los retos, senadora, es modificar la ley 348 y por supuesto se debe trabajar en este importante tema. Usted me decía, estoy en la ciudad del Alto, la ciudad más alta que tenemos y desde allá va a partir una importante marcha senadora para reivindicar todos estos derechos que las mujeres tienen en este momento. Por favor, si nos da algunos detalles de ello. Sí, va a bajar una marcha desde multifuncional hasta Centro Paseño, Milton, en protesta. Van a estar no solamente mujeres, van a estar también los hombres. Los hombres debían estar, como se dice, en la punta de lanza porque son los hombres que son los machistas. Entonces ahí vamos a bajar desde el Alto hasta el Centro Paseño para pedir justicia, de que no haya más feminicidios, de que no haya más violaciones, que se respeten los derechos humanos, que se respeten los derechos fundamentales de las mujeres. Por eso hoy va a ser una marcha multitudinaria, Milton, en protesta del machismo patriarcal que existe en nuestro país todavía. Y más adelante vamos a estar también atentos a los resultados de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, del cual usted es parte también, y en muchos casos se han liberado a sentenciados ya en estos casos y por supuesto se van a tomar medidas importantes durante esta jornada que las van a dar a conocer. Senadora, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Ayala y por supuesto como medio de comunicación y de manera personal el apoyo y el respaldo para que este trabajo vaya a avanzar y lo antes posible podamos cambiar la mentalidad del ser humano para terminar con el tema de la violencia y el acoso hacia las mujeres. Muchísimas gracias, senadora. Muchísimas gracias, Milton. Un abrazo a todas las hermanas que trabajan también en Avia Ayala. Muchísimas gracias. Y el saludo también para todas las mujeres desde este medio de comunicación. Siete de la mañana, 37 minutos después de esta entrevista. Los invitamos a hacer una pausa, pero ya volvemos con más información para ustedes. Quédense con nosotros.